Aquí está, ay, para mí, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, Padre Santo, ay, 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 ay. Por las calles, ay, 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 a ti te llevo. Ay, 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 ay. Montaña de Andalucía, Málaga, Granada y Cadiz. Montaña de Andalucía, Ay, vuelva Almería a la mar. Córdoba, ay, 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 son guapas. Y Sevilla, ay, ay, casi no. Ay, lo que te quiero decir, te lo diré. Ay, 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 ay. Ay, por fan, gango. Lo que te quiero decir. Cuna donde yo nací Vuelva, ay, yo te sigo soñando Y nada me olvido de ti Vuelva, ay, yo te sigo soñando Vuelva, ay, yo te sigo soñando Para que no se sienta tan sola Ay, qué niña tan bonita Ay, ay, yo te sigo soñando Ay, yo te sigo soñando Solo para ti, yo soy para ti Solo para ti, solo para ti Que parecía tan lejos, pero lejos no estaba Pero lejos no estaba Y estaba tan cerquita Y estaba tan cerquita Que su alma me besaba Vente conmigo, vente conmigo Y a los tanguitos del agua Y esos son aguas tan frescas Regalos para tu alma Vente conmigo, vente conmigo Y a los tanguitos del agua Y esos son aguas tan frescas Regalos para tu alma Vente conmigo, vente conmigo Y a los tanguitos del agua Vente conmigo, vente conmigo Gracias.